Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador Saludos amigos Jorge Bonillín en este espacio Otiface Express El día con la mejor información y les tenemos En medio de lo que ya está por resolverse El juicio político se continúa No, por lo menos que son Los maestrados del consejo de la judicatura Surgen declaraciones en las cuales Denotan bastante interferencia De parte de lo que son Los medios de comunicación y los grandes comunicadores Entre ellos como gran influencia Para que estos fallan a favor De lo que quiere el gobierno Esto dejan en claro a los magistrados Y dejan una denuncia bastante fuerte al Ecuador Que son víctimas de una persecución mediática Si no cumple con los intereses del gobierno nacional Con esto por favor acompañarnos con tu buen like Síguenos en todas las redes oficiales Suscríbete a nuestro canal de YouTube Recuerda, Radio Face o Medio del Pueblo Siempre para poder informarte Con esto arrancamos La situación es muy pero muy simple Vemos que lo que se tiene viendo Que es en el país Es una serie de interferencias de funciones Entre ellas el más alto nivel Como hasta el más breve En este caso ellos dicen Cada vez que tienen un fallo Si a este no le gusta al gobierno Y a las personas de turno Ellos se ven envueltos en una crisis mediática Porque salen los comunicadores Como Carlos Ber y compañía A decir cualquier cosa Y lo cual a ellos directamente Los ponen en evidencia Porque muchas veces Dan datos hasta de su casa De su familia Y esto los hace ser asumidos En una persecución muy seria La cual ellos deben estar atento Porque son jueces Que imparten justicia Y no simples criminales Por esto compañía En este video que estamos reparados En el cual vamos a ver Todas estas noticias De primera mano En el cual suscríbete Activa la campanita Y déjanos tu buen like Veamos la nota Hemos visto Hemos visto Como por ejemplo Vamos a decirlo con nombres Carlos Vera Cuando se Definió Cuál era el tribunal En casos sobornos Dijo Vean Estos son los nombres De los jueces Atenta fiscalía Atento UAFE Atenta a todo Lo están amenazando O sea Son personas Que con Su influencia Y Les dicen directamente A los jueces O sea Si ustedes no fallan Como Creo yo Que Que deben fallar Como es el relato Que estoy llevando Dentro de este caso Dentro Dentro de este proceso O sea Ya van a ver Lo que les va a pasar Y Por supuesto Deben haber Algunos operadores Ocultos Que Les hacen conocer De esto Más Directamente A los jueces Ese linchamiento Se vivió Por ejemplo En contra Del juez De Manglaralto Que se le ocurrió Conceder El habeas corpus A Jorge Glass A él Lo lincharon Fue Recordamos Fueron Semanas Enteras De De linchamiento Mediático No solo No solo a través De los medios Formales Sino digitales Redes sociales En donde La presión Para un juez De Manglaralto Debe haber sido Una cosa de locos Pues doctor ¿Cómo soporta Un juez De Manglaralto La presión Mediática De todo un País Es Es imposible Definitivamente Imposible Porque no es Solo No fue solo La presión Mediática Del país Sino fue Que se reunieron Un sábado Fiscalía General Del estado El presidente De la república Presidente De la De la corte Nacional El consejo De la judicatura Todos ellos El procurador Yendo a Santa Helena ¿A cuántos A cuántos Este Procesos De estos Va el procurador Doctor Tenemos Tenemos La cifra Tenemos La respuesta De la misma Procuraduría General Del estado Es el primer Aves Corpus Al que va Terrible Entonces Eso Eso nos da La muestra De como De como La justicia En este País No sirve No sirve Para nada El día De hoy Ha iniciado El proceso De sustanciación De justicia Político En la comisión De fiscalización En contra En contra De los vocales Del consejo De la judicatura Fausto Murillo Juan Murillo Ruth Barreno Y de la Ex presidenta Del consejo De la judicatura María del Carmen Maldonado Hemos recibido Hemos recibido La comparecencia De cinco Ex jueces De la corte Nacional De justicia Donde claramente Ha quedado Evidenciado El incumplimiento De funciones La extralimitación De funciones Como han secuestrado A la justicia Pero también Han evidenciado Que han sido Sujetos De persecución Por parte De estos Madros Funcionarios El Ecuador Y el mundo Entero Conocerá De primera Mano Cómo se irá Desarrollando Este proceso Porque aquí No cabe Discusión Alguna Dentro de Esta asamblea Nacional La sentencia De la corte Constitucional Es totalmente Clara Lo que le cabe A la comisión De fiscalización Y al pleno De la asamblea Nacional Es proceder Con la destitución Estas revelaciones Son bastante Intrigantes Y con los últimos Tuit del señor Carlos Vera Quien revela Información directa De los jueces De la corte Nacional Dejaría en claro Que todo lo aquí Expuesto Es bastante real Porque se ve Directamente La manipulación Mediática De estos personajes Quienes directamente Con su alcance Y con todas Sus críticas Hacen que Muchas veces Estos jueces Fallen a favor De los casos Que les conviene Y en otros casos Simplemente Hacen un linchamiento Para que el juez Se vea presionado De esta forma Así El gobierno Y sus intereses Se verán privilegiados Ante las justicias De la norma Y ante todo Lo que debe ser concebido Como verdad Jurídica Por esto Solo me queda decir Que esta situación Se comprueba Por sí misma Ay mis amigos oyentes Con todo esto Que estamos brindándote Con esta pugna Que existe en poderes Con lo último Que supimos De que el señor Lazo Había incluso retirado La denuncia Contra los asambleistas De Pachacuti Y con toda esta ola Mediática Sabemos el poder Que tiene un medio De comunicación Nosotros siendo Un medio pequeño Sabemos que Influenciamos bastante En como tú Te enteras En las noticias Que muchos otros medios Grandes no quieren Mostrarte Noticias que el pueblo Demanda Escuchadas Por esto Vemos que esto Es muy peligroso Porque vemos Que hay medios Malintencionados Que se valen De la pauta Y que la pauta De si No es mala Lo malo Que lo utilicen Para el interés Es protervos Para cubrirse Las espaldas Entre ellos Y así Dejar en impunidad Casos que deberían Ser tomados Por esto Esto aquí Es una reflexión Bastante importante Si no existe Una consideración Una regulación De lo que se dice O como se hace Van este tipo De componentes Y cosas de turno Por eso vemos Que están tan opuestos Y tan tan felices Como el último veto Que hizo el presidente Pero vemos Que la palabra Del presidente Viene tan venida Menos Que ahora Cualquier comunicador Por estos medios Que se llaman Influencer Y toda la cosa Simplemente Debe traer la pantalla Por más de algunos años En las redes Tradicionales grandes Que sabemos Muchas veces Están por compadragos Ya se sienten Con el poder Para incluso Poder regarle a un juez Como fallar En un caso Esto es algo Impresentable Por eso Ponemos a los magistrados En estos espacios De poder Porque si no Simplemente Démosle mejor Para los medios frecuenciales Pues no Que ellos decidan Cómo objetar Y cómo dar la sentencia Pues esto no es válido Y vemos que ellos Simplemente Tratan de hacer Y poner su voluntad Como tienen los medios Y como tienen el capital Las demás personas Deben escucharlo Y no deben cuestionar nada Pero vemos Que hay muchos seres Sin conformidades Porque no siempre Tienen la razón Y ellos simplemente Se alinean Con lo que están En el poder Porque nunca reflejan El sentimiento De la gente Porque en este caso Que el gobierno Que vivimos Del señor Lazo Que hay mucha gente Que de verdad No está de acuerdo Ellos no pasan Esta inconformidad A lo que son La palestra Sino que la esconden Y por eso Que hasta cierto punto Estas denuncias De estos magistrados Que se ven vulnerados Y lo hemos visto En algunos casos Como en el caso Señor Glass Con el señor Vani Molina Que este por haber fallado A favor del señor Glass Fue hasta detenido Y este solamente Es un ápice Porque son muchos Los casos En los cuales Esto ocurre Y sin embargo El gobierno Se lava la cara Simplemente Vemos que ellos Defienden A estos malos Comunicadores Que intentan hacer Una presión mediática Para que los jueces Le obedezcan Y así tener Todo el control Creo que por ahora Nos despedimos De las otro comentario Que piensas al respecto A todas estas noticias Amigos oyentes Estamos para escucharte Y poder servirte Con esto Podemos Suscríbete Activa la caballita Y deja tu buen like Nos vemos en el próximo ocasión Chau 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 Gracias por ver el video.